Así es, León y Edison, ya me encuentro en Exteriores, justamente con Ricardo Blacud. Bienvenido nuevamente, quien nos va a hablar ahora sobre el sistema de riego por goteo, pero casero, ¿verdad? Sí, exactamente. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Recordarles a los televidentes que en Mantis nos pueden contactar, tanto para el asesoramiento y venta de huertos urbanos, como también para la venta de nuestros productos que los realizamos en huertos urbanos en Chicana. Perfecto, Ricardo. Para comenzar, expliquémosle a las personas que nos están viendo qué es un sistema de riego por goteo. Listo. Un sistema de riego por goteo va a ser una forma en la cual nosotros vamos a poder proveer de agua a nuestras plantas por medio de unos goteros, de forma mucho más directa a la raíz, y esto nos va a ayudar tanto para ahorrar costos como para que a la planta le lleguen los nutrientes que podamos añadir y el agua directamente a su raíz. A ver eso, Ricardo, si podemos enumerar los beneficios de un riego por goteo, pero casero. Exactamente. Bueno, el riego por goteo casero, sus beneficios va a ser que, bueno, uno lo podemos realizar nosotros en casa con materiales reciclados, eso igual es muy beneficioso para el medio ambiente. Si también somos de las personas que tal vez nos olvidamos regar nuestra plantita o no tenemos todavía esa costumbre de atenderla diariamente, un riego por goteo casero nos ayuda a que justamente podamos un poco alivianar esa carga y tener que solo cargar tal vez el agua en nuestras botellas una vez a la semana y un poquito nos podemos despreocupar. Además que es muy beneficioso cuando alguien viaja y tal vez no tiene alguien que le pueda regar sus plantas y demás, podemos hacer este sistema de riego por goteo y así uno está más tranquilo. Y a ver, yo creo que también existen algunas desventajas. ¿Nos puedes mencionar? Bueno, las desventajas van a ser que como va a ser algo casero que nosotros lo hacemos, no es algo automático que el agua, digamos, cuando se vacíen otras botellas de agua se va a recargar de agua, ¿no? Entonces es el único inconveniente que una vez que se acabe nuestra reserva de agua que le hemos dejado, bueno, a alguien o nosotros lo va a tener que volver a cargar de agua, ¿no? Pero es realmente la única desventaja en todo este sistema. ¿Y este sistema de riego es el más eficiente dentro de todos los sistemas? Así hablando ya en general, digamos, sí, incluso las personas que producen, en que tienen huertas ya muy grandes y demás, el riego por goteo que, bueno, se lo utiliza en unas mangueras negras ahí que está atravesando en todos los surcos que se cultiva, es mucho mejor porque podemos nosotros administrar mucho mejor el agua. Mi planta necesita al día tantos litros, entonces tantos litros exactos les voy a dar. Si tenemos que añadir fertilizantes a las plantas y demás por el gotero es muy bueno. Y, bueno, principalmente nos vamos a ahorrar en manos de obra, así no tenemos que pagarle a alguien o nosotros mismos, no tenemos que cansarnos todos los días regando. Y igual ahorramos agua, ¿no? Eso igual nos baja los costos. Y, Ricardo, ¿cómo sabemos cuántos litros de agua necesita cierta planta? Bueno, eso cada planta no va a tener sus características distintas. Siempre eso es bueno. Nunca está de más, saben ustedes que en internet hay todo, ¿no? Nunca está de más decir, mira, mi planta, mi lechuga, cuántos litros necesita y demás. Aunque saben, ¿no? A la semana cuánto mínimo de agua le tengo que dar para que no se me muera. Entonces, sí es un poco de investigar y demás. Pero yo le diría que al día una planta por lo general necesita de un litro, un litro y medio de agua. Perfecto, Ricardo. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos para comenzar con este sistema de riego casero? Bueno, hay cuatro materiales que vamos a necesitar que son los principales. Van a ser dos botellas de plástico. Las dos botellas de plástico tienen que ser de dos distintos tamaños. Una tiene que ser más grande que la otra. El tamaño, eso sí ya es la elección de uno, ¿no? ¿Qué tanta agua quiere darle a sus plantas? No hay riego, pero ¿cuánto tiempo lo va a hacer? Ahorita les voy a traer una versión un poco pequeñita, bueno, para que tenerla aquí a mano y puedan entenderla. Los otros dos materiales que vamos a necesitar es un pedazo de estaño y un pedazo de tela, que mejor si es de algodón. Perfecto, solo son esos los materiales que se necesitan. Nada más. Nada más, bueno, hay una tijera y un estilo de tenón que nos va a dar a cortar. Pero los materiales que necesitamos conseguir son las dos botellas de plástico, un pedazo de papel aluminio y un pedacito de tela. Ricardo, ¿el primer paso para implementar este sistema de riego casero? Bueno, como ven acá, cualquiera sea la botella que vamos a utilizar, un mínimo de seis centímetros vamos a marcar y ahí lo vamos a cortar. Puede ser un poco más o sea criterio, pero bueno, claro, la botella igual va a ser más ancha, si somos una más grande. Entonces, seis centímetros de altura, marcar y cortarlo, está perfecto. Una vez que ya tenemos esa primera botella cortada, en nuestra segunda botella, con un marcador, le vamos a hacer así como una línea, como ven acá, justo al límite donde ya hemos cortado la primera botella. Esto nos va a ayudar a delimitar nuestro límite, ¿no? Hasta donde más o menos tenemos que cortar la otra botellita. De la otra botella, un medio centímetro más abajo aproximadamente de esa línea, vamos a hacer como un cuadrito de uno por uno, si de un centímetro por un centímetro, con ayuda de un estilete lo vamos a perforar y listo. Ya tenemos ahí como los primeros pasos de nuestras botellas. Ese cuadrito que tú remarcas, ¿para cuál es su función? Eso nos va a ayudar a que entre el aire y que eso va a generar como la presión en el agua para que se active el gotero automático. ¿Qué sigue, Ricardo? El siguiente paso es hacer nuestro gotero. Aquí les he traído un ejemplo para mostrarles cómo se hace. Nosotros vamos a agarrar un pedazo de aluminio un poco más grande que este, ¿no? Como el doble de esto que llegaría a ser como de 15 por 15 más o menos lojita de aluminio. Del pedacito de tela, de un ancho de 3 a 4 centímetros y de largo igual, así como unos 20 centímetros, va a estar perfecto. Nosotros agarramos el papel aluminio y lo vamos a envolver aquí en la pedazo de tela. No lo apreten mucho ya que tiene que haber como un flujo, ¿no? Igual de aire y demás para que no esté trancado ahí obstruido. Y una vez lo tenemos así, de este lado vamos a dejar alrededor 4 centímetros. Y del otro lado, si no nos sobró nada, perfecto. Si nos sobra tela, lo podemos cortar y listo. Eso es cuando ya tenemos las dos botellas. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Bueno, va a ser muy sencillo. Algo que nunca tienen que olvidar es que de la botella que va a estar acá, la que tiene el hueco de un centímetro, siempre la tapa tiene que estar cerrada. Entonces, nosotros vamos a llenar esta botella con agua. Lógicamente hay que taparnos con esto porque igual se va a ir chorrando. Y una vez que nosotros lo ponemos en esta botella, van a ver cómo el agua, digamos, se va a empezar a vaciarnos de esta botella, por lo que tiene un hueco. Y se va a comenzar a llenar acá, en esta otra botellita. Y nunca llega a rebalsar justo por ese límite que hemos puesto del cuadrito. Entonces, como que ahí se nivela automáticamente. Nosotros, del gotero que les enseño a hacer, la parte que está con tela es la que lo ponemos dentro del agua. La podemos asegurar con la otra botella y listo. Y la otra punta, bueno, mejor si está hacia abajo porque va a ser mucho más fácil que fluya. Una vez que ya tenemos armado este sistema, va a tomar de unos 15 a 20 minutos a que el agua empiece ya a correr por la tela y empiece a suceder el gotero. Y listo, ya no tenemos que hacer nada más. De ahí es localizar nuestro gotero en una maceta, en nuestras plantas. Puede ser en una maceta como puede ser en una superficie plana. Exacto, puede ser en el suelo directo. Podemos incluso poner como otra maceta a la vuelta para que esto esté un poco más alto. La cosa es que el gotero, el huevo por goteo, tiene que estar un poquito más alto que donde va a caer la planta, ¿no? Porque tiene que caer hacia abajo. Y listo. Y bueno, ahí ya tenemos. Y la característica diferenciadora de este riego por goteo casero, ya que existen un par de métodos diferentes que se puede hacer, ¿no? El resultado es el mismo, pero lo bueno de hacer un gotero así es que si vemos que el flujo de agua que está cayendo es muy, muy rápido y vemos que se va a acabar, digamos, nuestra agua en un día, ¿no? Que nosotros vamos a viajar mucho más. Solo lo tenemos que apretar un poquito. Ajustar esta parte del gotero así como darle unas vueltitas. Y como lo estamos apretando, eso va a generar que el flujo de agua sea mucho más lento. Entonces, eso es lo principal de este riego por goteo. Es muy fácil de hacer y bueno, ¿no? Lo principal es que ya que podemos reutilizar botellas de plástico, darles un segundo uso, una segunda oportunidad, es muy fácil de hacerlo. Vamos a ahorrar en agua, ya que vamos a darle a nuestra agua exacto. Y si viajamos, igual nos va a ayudar, ¿no? A no olvidar, a que no se muera nuestra plantillita y demás. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, esta botellita? Esta botellita de acá, si le ponemos un flujo así como, que sea un poco lento, ¿no? Lo que va cayendo en las gotas. Nos tendría que alcanzar de dos días, por lo menos. Porque no parece mucha agua, pero si va cayendo así gotita por gotita, lento por lento, nos va a durar dos días. Si es que nos vamos a ir en un viaje así, por ejemplo, de una semana, yo les recomiendo usar de la botella de base, esos botellones de agua, ¿no? Grandotes, que creo que son cinco o diez litros. Y listo, y podemos usar una botella de dos litros en vez de esta. Ricardo, ¿algo más que quieras acotar sobre la importancia de tener un sistema de riego por goteo casero? Para invitar e incentivar a las personas, ¿no? A que igual lo hagan. Bueno, sí, recordarles que igual, ¿no? Para cualquier planta que tengamos en casa, siempre va a ser mejor si, bueno, la regamos con regadera o si el agua va entrando a la tierra de forma, como se diría, un poco más pasiva, ¿no? Lento, cuando ponemos de nuevo una jarra o algo así, lo echamos de golpe, a veces la tierra se quiebra, ¿no? Y eso un poco perjudica después a las plantas. Entonces, ya sea si viajemos o no, hacer un riego por goteo nos va a ayudar muchísimo. Perfecto, Ricardo. Tenemos que invitar a las... Edison, me informan que Edison tiene un mensaje que mandaron a las redes sociales. Así es, justamente aquí nos están preguntando desde la ciudad de El Alto. Dice, vivo en El Alto, ¿influye el clima para implementar este goteo? Gracias, Iván Yanque, desde la ciudad de El Alto. Perfecto, Ricardo. Entonces, ¿qué papel juega el clima para este sistema de riego por goteo? Bueno, si estamos hablando ahí del Alto, en el altiplano, yo creo que si, tal vez, si lo dejamos afuera de nuestra casa, como a la intemperia, no en la noche, tal vez, un poco, tal vez, le va a llegar helada al agua, tal vez, se va un poco obstruir ahí, pero yo no le encontraría problemas. En el alto, te voy a recordar que los, bueno, en el altiplano, ¿no? Los rayos, a su vez, son muy fuertes, igual. Entonces, si es que le podemos poner, hacernos como un pequeño invernadero, hasta con calaminas, dar algún filtro al sol y demás, no va a pasar con nada de esto, ¿no? La cosa es que se mantenga un poco igual la temperatura ambiente, que no le llegue mucho el helado, tal vez. Entonces, en aspectos generales, ¿no influye el clima? No, no influir el clima, efectivamente, ya que no estamos utilizando nada que pueda, que se pueda ver afectado, ¿no? Por las condiciones climáticas. Entonces, tal vez, solo recomendar, ¿no? Si lo van a dejar a la noche, a la interperie, tal vez, sí, tratar de ver, ¿no? Si tal vez lo podemos cubrir con algo, o poner algún filtro igual al aire, para que no le llegue directo. Ricardo, ¿y este sistema por goteo es específicamente para algunas legumbres, hortalizas, plantitas, o sirve para absolutamente todo? Sirve para absolutamente todo, ya que, bueno, todas nuestras plantitas van a necesitar de agua, y como les explicaba, es mejor si el agua va entrando lento, poco a poco, a las plantas, sino así como un litro de golpe, ¿no? Le ayuda a asimilar mucho mejor a la plantita. Perfecto, Ricardo, para ir finalizando, una vez más, invitemos a la gente a que lo siga en sus redes sociales, tanto para el asesoramiento, como para ustedes igual, producen y comercializan hortalizas. Sí, exacto, muchas gracias. Para cualquier consulta, o quieran pedirnos los productos, nos pueden escribir al Instagram, a mantis, barra baja eco, barra baja huerta, o también al WhatsApp, al 698-0442. Gracias, Ricardo. Amigas, amigos, ahí tuvieron todos los pasos, los materiales que se necesitan para realizar un sistema de riego por goteo. Vamos a un pequeño corte y retornamos con mucho más.